Joder chaval, estamos pescando aquí y te quería mostrar pues la chanja, mira lo que es, chaval, no es... Esto pues es un... una simple chanjita, chaval. Pues estamos aquí con... Estamos con los dos chavalitos, míralo, mírate, miradle aquí en la cámara. Joder, joder, mirad lo que es el canal. Usted mirad lo que es el canal, chaval. A ver a ti. A ver a ti. ¿Queremos? ¿Quieres firmar los pescados? Queremos sacar unos pescados, chaval. Pero no hemos encontrado nada. Mostramos los pescados. Ahorita te vamos a mostrar lo que hemos sacado, chaval, de esta zanja. Pues... Para que veas que no es gilipoliada. Mirad. Uy, el chaval. Está vivo. Mirad, chaval. Es una anguila. Pues es una anguila preciosa. Vamos a ver, chaval. ¿Está vivo todavía? Mirad. Dos anguiles hemos sacado. De esta cuñeta. Bueno, chaval, los saludo. Un abrazo. ¡Vamos!